En la época actual internet se ha convertido en el lugar en donde convergen toda clase de contenidos, y uno de los que más llama la atención de los usuarios es el tema del troleo a través de las redes sociales, ya que se pueden hacer incontables bromas respecto de cualquier situación vivida. Esta es una de las situaciones que vive el exfutbolista Zague, quien hace poco fue víctima de una filtración de un vídeo íntimo, situación que los internautas no perdonaron. El último famoso que se unió a la tendencia del vídeo de Zague, fue Javier Chicharito Hernández, quien en sus redes compartió una imagen, bromeando con la frase de Zague impresionante. Lo anterior no fue nada agradable para el ahora analista deportivo Braulio Luna, quien hizo una fuerte crítica y lanzó una indirecta a Chicharito por el troleo que hizo en contra de Zague. Braulio Luna, analista de Televisa Deportes, criticó a los futbolistas retirados o en activo que se toman la libertad de hacer una burla por la situación vivida por el vídeo íntimo, y escribió en su cuenta de Twitter. Señores futbolistas en activo y en retiro, luego no se quejen que no hay unión, seguramente Zague no la está pasando nada bien, en sus chats digan lo que quieran, en redes sociales tengan poquita madre, porque no fuera una crítica o un contrato, porque ahí si se ponen sensibles verdad. Braulio Luna le pidió a todos los jugadores en retiro y en activo, que piensen mejor antes de hacer una referencia a Zague, quien seguramente no debe pasarla muy bien en estos momentos. El mensaje parece tener un destinatario claro, ya que se escribió después de que fuera publicada la imagen de Javier Hernández. Hasta el momento el delantero mexicano, no se ha pronunciado tras el dardo enviado por Braulio Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!